hola amigos bienvenidos a hormiga tv yo soy adolfo pestana y les cuento apple acaba de lanzar una nueva campaña llamada los invencibles donde destaca las capacidades del iphone mediante un vídeo la tecnología muestra como una empresa 3d pets utiliza el escáner lidar del smartphone de la compañía para escanear el cuerpo de perros con alguna discapacidad motriz la originalidad de 3d pets es que usa el escáner lidar junto con la cámara frontal 3d pet del iphone para diseñar carritos de movilidad y prótesis ligeras y ergonómicas perfectamente personalizadas para cada animal que luego se imprimen mediante una impresora 3d no sólo para perros sino también para patos cerdos cabras tortugas entre otros ejemplos según un reporte de la vanguardia puntocom apple explicó en una nota de prensa algunas de las historias de los animales que han recuperado la movilidad mediante esta tecnología en el origen de todo está trip la mascota de 3d pets con sólo cuatro meses sufrió una amputación después de nacer en un criadero ilegal y sufrir múltiples anomalías congénitas este perro participó en el proceso de desarrollo de la empresa y ha tenido desde entonces prótesis a su medida con la redacción de armilla rincón yo me despido hasta la próxima tú mientras tanto ve abajo comenta dale me gusta suscríbete y activa las notificaciones para que disfrutes de mucho más contenido como este acá en hormiga tv